Nuestro objetivo en este segundo curso es estudiar la teoría de la probabilidad de una manera más rigurosa y considerar no una, sino varias variables aleatorias a la vez. Consideremos entonces que E es un experimento aleatorio cualquiera. Como es usual, denotaremos al espacio muestral o conjunto de posibles resultados por la letra omega mayúscula. Y recordemos que este conjunto no es necesariamente único. Denotaremos también por F a una sigma álgebra de subconjuntos de omega. Es decir, es una colección que cumple estas tres propiedades. Primero, el espacio muestral pertenece a la colección. Dos, si tenemos un elemento en la colección, entonces el complemento también debe estar en la colección. Y tres, si tenemos una sucesión de elementos en F, entonces la unión de todos ellos también debe estar en F. Recordemos además que se pueden considerar distintas sigmas álgebras para un mismo espacio muestral omega. A la pareja omega F se le llama espacio medible. Por otro lado, tenemos la definición de medida de probabilidad. Una función P de la sigma álgebra F en el intervalo unitario 0-1 es una medida de probabilidad si cumple con estas tres propiedades. Primero, la probabilidad del espacio muestral es 1. Segundo, la probabilidad de cualquier evento es mayor o igual a 0. Y tercero, la probabilidad de la unión infinita numerable de eventos es la suma de las probabilidades siempre y cuando los eventos sean ajenos 2 a 2. Esto significa que AM intersección AM debe ser vacío cuando M y M son diferentes. Estos son los tres axiomas de la probabilidad de Kolmogorov. Y de esta manera, tenemos la siguiente definición. A la terna omega Fp se le llama espacio de probabilidad. La terna omega Fp constituye un modelo matemático para estudiar el experimento aleatorio E. Las asignaciones para omega, para F y para P no son únicas y varias opciones son posibles dependiendo del interés del observador. En todas las consideraciones que hagamos siempre supondremos que tenemos como base un espacio de probabilidad omega Fp aunque no se especifique o ni siquiera se mencione. Los temas de esta primera parte del curso están concentrados en los conceptos de sigma álgebra, evento y medida de probabilidad. Podemos ahora comenzar el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!